Lunes 6 de mayo, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, mi nombre es Omar Ayala desde Durango, Durango, México. Qué gusto saludarles hoy y como cada mañana. El título de hoy lleva por nombre la iglesia de la odisea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3.19. El mensaje de la iglesia de la odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. El Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que Él ha llamado para que amonestecen a la gente no es un mensaje de paz y seguridad. En el mensaje a los laudicenses, los hijos de Dios son representados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. La vida cristiana es una constante batalla y una marcha. No hay descanso de la lucha. Es mediante esfuerzos constantes e incesantes como nos mantenemos victoriosos sobre las tentaciones de Satanás. Somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos. Pero somos muy deficientes en humildad, paciencia, fe, amor, abnegación, vigilancia y espíritu de sacrificio según la Biblia. Necesitamos cultivar la santidad bíblica. El pecado prevalece entre el pueblo de Dios. Muchos se aferran de sus dudas y pecados predilectos a la par que están tan engañados que hablan y sienten como si nada necesitasen. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y sostener la justicia. La vida eterna es de valor infinito y nos costará todo lo que poseemos. No es suficiente que los ministros presenten temas teóricos. Deben también presentar los temas prácticos. Deben estudiar las lecciones prácticas que Cristo dio a sus discípulos y hacer una detenida aplicación de éstas a sus propias almas y a las de la gente. ¿Por qué Cristo da este testimonio de reprensión? ¿Supondremos que carece de sentimientos de tierno amor hacia su pueblo? Oh no, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Mis queridos hermanos, benditos somos por tener a este Dios como nuestro Padre. Pues entonces dejemos que Él eduque nuestras vidas, puesto que su deseo es tenernos en su morada. Hasta mañana.